Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy, cordero albino tinto. Una de las recetas en las cuales las podemos meter en el grupo de toma pan y moja. Comenzamos. Mirad, yo tengo aquí un kilo de falda de cordero, pero para esta receta podéis utilizar la parte del cordero que más os guste. La voy a hacer trozos, la cortamos así. Y cuando ya la tenemos cortada le vamos a añadir un poquito de sal, como siempre os digo sal a nuestro gusto. A continuación la pimienta y lo mismo a nuestro gusto. Con esto nos vale y ahora vamos a añadir nada, muy poquito de aceite, porque quiero que el cordero suelte su propia grasa. Entonces para no pasarnos de mucho aceite, mirad la cantidad que he echado, nada ha sido mínimo, porque quiero que suelte su grasa y a la misma vez nos va a dar mucho más sabor. Añadimos nuestro cordero, para dorarlo muy bien. Y mirad, yo tengo aquí 8 dientes de ajo y lo voy a añadir con piel, porque no quiero que se me queme. Si os gusta más cantidad podéis añadirle hasta una cabeza de ajo. Cuando ya la tenemos, la carne bien dorada por ambos lados, vamos a reservar. Y ahora mirad la grasa que me ha soltado y los jugos que nos ha dejado en la olla. Añadimos 2 cebollas picadas en juliana y la cebolla nos va a arrancar partes de esos jugos que nos ha dejado el cordero. Un poquito de sal, para que la cebolla empiece a sudar antes. Y a los ajos que le habíamos añadido al cordero al principio, le quitamos la piel. Ay, es que está quemando, se me ha caído. Adentro, se los echamos a la cebolla, se lo añadimos a la olla. Mirad, ya los tengo, pues ahora vamos a dorar bien la cebolla. Ya nos ha arrancado parte de los jugos que tenía la olla del cordero. Ahora en este momento, cuando la cebolla la tenemos bien dorada, le vamos a añadir un tomate natural picado en trocitos. El tomate lo que va a hacer es arrancar los restos de jugos que tenemos en la olla. Nos lo va a dejar totalmente limpia. Ahora a continuación lo vemos. Mirad, ¿veis? Ya lo tenemos todo bien pochado, nos ha limpiado el fondo de la olla por total. Y ahora a continuación añadimos nuestro cordero. Y estos jugos que nos quedan aquí, también se los añadimos. Mezclamos. Y el vino tinto, el que más os guste. Vamos a añadirle 200 mililitros de vino tinto. Vamos a dejar que evapore un poquito el alcohol. Y cuando el vino ya ha evaporado su alcohol, añadimos otros 200 mililitros de agua. Un poquito de sal. Mezclamos. Y le vamos a añadir un poquito de pimentón dulce o pimentón de la vera como es en mi caso. De nuevo vamos a mezclar y qué olor está soltando. Tapamos la olla y dejamos que comience a salir su vapor. Cerramos. Cuando la olla ha comenzado a salir del vapor, bajamos el fuego a un fuego medio y la tenemos durante 30 minutos. Cuando ya han transcurrido los 30 minutos, apagamos y dejamos que enfríe la olla para poder abrirla. La nuestra ya ha enfriado. Y como quien dice, la receta ya la tenemos terminada. Pero ahora os voy a dar otro paso más por si quisierais la salsa un poquito más ligada. Sacamos la carne a una bandeja. Y cuando la carne ya la tenemos reservada, la salsa la vamos a triturar. A nosotros así ya nos valdría, pero os quiero mostrar por si la quisierais ligar un poquito más. Una vez la tenemos bien triturada, en un vaso, yo tengo un vaso, medio vaso de agua, voy a diluir una cucharadita de maicena. Voy a disolver y esperamos que comience a hervir. Cuando ya ha comenzado a hervir, mirad, veis, como quien dice, ya ha ligado aún más al triturar la verdura. Pero si os gustara un poquito más, añadimos la maicena disuelta. Mezclamos y la vamos a ligar hasta dejarla a nuestro gusto. Yo no le voy a añadir más porque así nos gusta. He querido hacer esto por si acaso quisierais ligarla un poquito más para que vierais como se hace. Añadimos de nuevo nuestra carne. Mezclamos un poquito. Y ahora sí, ya tenemos nuestra receta lista para emplatar. Y así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!